Simulando mi palomita, se puede ser, 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 simulando mi palomita Más que yo la quería, cuando te iba a dormir ¡Eso! ¡Zapatera! 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 ¡Punto! ¡Ahí está! Todo está la noche, vamos a ver más ahí, señores Los primeros de Quintero ¡Vamos a lanzar! En el escenario, no hay más ¡Somos Andes! ¡Andes Perú! ¡Y en Alperú! ¡Con el Sazón, no hay más! ¡Ve! 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 ¡Claro que sí! ¡No te equivocas! ¡Los vecinos ya los vamos a ver los señores! ¡Ahora sí! ¡Ve! 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 Díselo. 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 lo que mereces una mentecita una mentecita una mentecita una mentecita para Willens y a los años que hice valida y se volvió en su era siempre el justo San Perón hasta Perú para todo el Perú hasta Perú y que hay producciones No quiero que ríe, lo quisiera ser para yo irme y no voy De esa manera se acabarán todas las venas que llevo yo No quiero que ríe, lo quisiera ser para yo irme y no voy De esa manera se acabarán todas las venas que llevo yo Mueve la cintura, mueve, mueve la cintura, mueve la cintura Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Vamos a mover, mira como van a las mujeres, mira como van a las mujeres Mira como van a las mujeres, mira como van a las mujeres Y no se quedan acá los varones, vamos a ir Los sonrisos los varones, se va a ser asombrer Así, 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 así La familia Núñez Quispe Vamos a ir, la familia Núñez Quispe Con cariño, antes Perú Y para sí, con cariño Y los amigos de Y así, quiero, antes Perú Esa diana, por favor, esa diana Para nuestros padrinos Esa dianita, por favor, para nuestros padrinos Como ellos se merecen Señores padrinos, ahora sí, guarden sus ofrendas